En todas nuestras redes sociales, síganos en Instagram, síganos en Twitch, síganos en Facebook, síganos en YouTube, síganos en Discord, síganos en PlayStation. No se olviden de usar nuestro código de PipGames, el cual en Milardaco lo pueden usar tanto en Rocket League como en Fortnite. Los beneficios que obtengamos del uso de ese código serán retribuidos en todos nuestros seguidores. Síganos en TikTok, síganos en Provo, a Carito Gamer y a Milardaco. Y bueno, hola, hola a todos, me presento, yo soy Milardaco, soy colombiano, tengo 31 años, junto con mi esposa Carito llevamos este, mi canal y el suyo de Dios Juegos. Y bueno, el día de hoy, bienvenido reno, renístico, ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? Bueno, el día de hoy vamos a continuar esta épica historia egipcia de Assassin's Creed Origins. Así que sin más dilación, voy a quitar mi pantalla porque estaba grabando la vez pasada. Tearbix dice hola Milardapro. The Walking Dead, The Walking Dead, ahora estamos... Hola Milardapro, me cambiaron el nombre. Oye, a propósito de Arbix en TikTok, ¿cómo te encuentro? ¿Ahora eres el Rayas Edit o eres Arbix? Porque te quería mandar un Tistos y no te vi como Arbix. Lo mandé al Rayas Edit, no sé si eres tú. Bueno, sin más dilación, aquí estamos, con Valle, Valle. The Arbix dice I am de guión bajo Arbix. I am the Arbix. The Arbix dice no, no. ¿Por qué? ¡No, no, no, no! ¡No, no! Bienvenido amigo, una nueva vida te espera en Letopolis, la ciudad de Horus. Encuentra tu camino y en tu camino con nosotros. Valle dice Comandos, Avatar, Discord, Facebook, Instagram, Fagina, Patreon, Twitch, YouTube, Tik Tok, Come, Giggle, Keyboard. Tearbix dice nono. Tearbix dice nono. Tearbix dice erarbix-bos. Botryx dice arroba a Alex-Sniper-1, bienvenida arroba a la comunidad. Tearbix dice cosas renísticas. Cosas renísticas. El más importante es el primero que tenía. La ciudad de Oro. Encuentra tu camino. Voy a explorar a Letópolis. Letópolis. Jiricalita 9 dice soy un pajarito, te quiero, no me olvides. Soy un pajarito, te quiero, no me olvides. Lo que pido es muy sencillo, hazme un favor. Si en ti existe amor, ve y tráeme una flor. Rosa roja la traerás y así me salvarás. Dice, explora Letópolis para descubrir el templo del millón de años. Nechi recién llegado a Letópolis, se ha dejado su carro de huellas fuera de la ciudad de Bayek, se ofrece a encontrarlo. Atraído por la promesa de un hogar propio, Nechi ha venido caminando a Letópolis desde Llamo. Sin embargo, por el camino se ha visto obligado a abandonar su carro de huellas. Al salir corriendo aterrorizado por unos rugidos espantosos, Bayek se dispone a recuperarlo. Tearbix dice voy a ver los tistos, ya vengo. Vale. Habla con los lugareños sobre los héroglifos. Ya, todo está ya. Explora a Letópolis para descubrir el templo del millón de años. Una era con nosotros. Un guía te enseñará tu nueva casa. Solo tienes que cavar para sacarla a la luz y colaborar en las obras públicas para ser bienvenido. Bienvenida a Nebet, a la ciudad del futuro de Egipto. Acá hay dos estatuas. Pero no veo pirámides. No veo pirámides, no veo pirámides. ¿Está por debajo del agua? Círculo para bucear. Buceando, 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 buceando. Buceando, este. No va arriba, ¿no? La zona está prohibida. Saquear el tesoro. BotRix dice arroba tearbix, bienvenida arroba a la comunidad. Tearbix dice Freddy bailando en un autobús, le falta money para la empresa. Si, tal cual, tal cual, tal cual, bueno vamos a hacer la matación de acá, sin que la vea, muy bien. Votrix dice comandos, avatar, discord, facebook, instagram, página. Patreon, twitch, youtube, tik tok, come, giggle, keyboard. Tearbix dice recuerden mis hermanos, es salsa de tomate, y solo se ponen a dormir. Exactamente, cuando les hace la masticación, es solo salsa de tomate. No se preocupe, ok, allá hay otro, pero no tiene, consulta la traducción de los hierogripos. Yo tengo, a ver, ¿espadas mejores? Tearbix dice todos son actores chavales. Votrix dice arroba Tearbix subiste al nivel 1. Subiste al nivel 1, buenísima Ricardo. Bueno, en el inventario, tengo, ¿cómo es? Carta, se fue aceptada. Tearbix dice, y yo anoche está llorando por un maad de doki doki. Escu está muy triste el maad. ¿En serio? ¿En serio? Anoche estaba llorando por un maad de doki doki. No, ¿por qué? ¿Qué pasa con nuestros personajes favoritos? Bueno, ¿qué dice esto? Dice, con los pies asentados en Letópolis, mira al oeste de las pirámides. En las doradas dunas, yace el templo del millón de años, custodiado por leonas de piedra. Pues nada. Tearbix dice es una linda historia con Yuri, pero, naa, triste. ¿Es una linda historia con Yuri? ¿Se ve triste? Por fin. Verán, ya han un miniatur y carlos, ¿no? Esta es la de hoy, ¿no? Esta es Letópolis. Vamos a subirnos acá, lo más arriba que podamos. Para poder mirar hacia las dunas, al oeste de las pirámides, pero no sé dónde están las pirámides. No lo sé, alguien que me ayude. Esto ya, yo ya lo, ya lo tengo, ¿no? Yo tengo esto. Igual, mire, no sé si. A ver, acá estoy en Letópolis, ¿no? Dice, mira al oeste de las pirámides. ¿Será ese? Este o este. ¿Dónde están las pirámides? Ah, miren. Esta es la pirámide. Esta es la pirámide. Entonces, este y oeste. Mira al oeste de las pirámides. Encontrarás el templo. Miren. ¿Puede ser ese templo? Pero estas las pirámides. Si estoy mirando hacia allá. Aquí deben haber unas pirámides. Que no las veo. No sé por qué. Amistades peligrosas. Podría ser acá. O podría ser acá. Unas leonas. Y esto es Estatua de Ptolomeo. O podría ser acá. A ver, nuevamente. Acá. Este. Derecha. O este. Izquierda. Nuevamente revisamos el papiro. Dice. Con los pies asentados. En Letópolis. Mira al oeste. De las pirámides. En las doradas dunas. Yace el templo del millón de años. Custodiado por leonas de piedra. Es que yo no he visto las leonas de piedra. A ver. Vamos con. 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 A ver. Si vemos alguna leona de piedra. Estas son las dunas. Ah. Mírenla. ¿Serán estas? ¿Si? ¿No? Creo que es esta. Creo que es esta. Creo que es esta. De piedra. De piedra. Ajaja. Lo encontré. Lo encontré. Lo encontrado. Reino. Lo hemos encontrado. Hemos encontrado. El templo del millón de años. Vamos. Vamos. Vamos para allá. Vamos a ver que nos deparará el destino en esas dunas. Correo. Camillo, cálixon. Camillito. Bueno. Camillo. Carolina Cotoba39 dice Soy un pajarito. Te quiero. No me olvides. Botrix dice Comandos, Avatar, Discord, Facebook, Instagram, Página, Patreon, Twitch, Youtube, Tik Tok, Come, Giggle, Keyboard. vol TWORD b s Bot�� s s ¡Gracias! No, me van a matar Te ayuda Me van a matar Me ha asesinado Y ya está listo para ver la nueva peli de ¿De qué? ¿De Finates and Frays? ¿O a un reno? Renístico No deberías estar aquí Escóndete Sí, me he escondido Muchas gracias Parito alias Margarita Margarita Cuidado, cuidado Me ha escondido Me ha escondido A lo asasino Bueno, acá está Vamos a Hacerle el Harakiri Por aquí detrás Hola, buenas Hola, buenas Fuertecito Sí Me dio, me dio a Tigre Me dio a Tigre Me dio a Tigre Ufff Ahí está el Lato de León uh Yufe Ahí está el Lato de León ¿Qué? Mate ¡Chúbate esa basura! No Debería haberme puesto a tu nivel bien no sé ¡No te tengo! 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 ¡Buenas noticias! ¡Solucionaré todos tus problemas a la vez! ¡Cuesta mucho esfuerzo! ¡No es fuerte! ¡No! ¡No! ¡Córrele, córrele! ¡No! ¡Entra! ¡Uff! ¡Buenísimo! ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Ehhh! ¡Piu, piu, piu! ¡No lo mantengo! ¡No lo mantengo! ¡No! ¡Nos quedamos con el... con el H! ¿Qué más tenemos por aquí? ¡No lo mantienen por aquí! ¡No lo mantienen por aquí! ¡Nos quedamos por aquí! ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Cáles son los servicios de queda? ¡No lo sabéis! ¡No las hallabas! ¡No lo sabéis! ¡No lo sabéis! ¡No lo sabéis! conseguir los sacerdotes en esa última ceremonia hace tanto pero qué pasa estiró el templo de tierra ok esos hombres eran sacerdotes guap los mataron o eligieron para sí mismos este destino esos hombres un antiguo brebaje seco hace mucho la señora de la masacre entonces este templo estaba dedicado a segment creía que letopolis era el hogar de horus una oración letopolis se sacrificó a los dioses por los ancestros para que el resto del nilo perteneciera a los hombres los sacerdotes hicieron una invocación de protección a aquella ante la que el mal tiembla no al beber en brebaje dieron sus vidas y su ciudad pero yo debo uno acuerdete yo debo uno el proyecto de tajarca sería un sacrilegio pero es que me lo dio vela por la semana santa era un día que yo iba a trabajar desde allá y ella dijo no toma si no me lo debo habla con ne voy si fuera q sería neki pero es ne yo no seque pasa con neki pero la gente odia neki ¡Oh! ¡Ah, vaya! Me estoy acostumbrando a los símbolos. Debefer ha venido a comer. ¿Has averiguado algo? Sí. Pero no creo que te vaya a gustar. Oh, una maldición. Lo sabía. No, no exactamente. Letópolis fue ofrecida a Segmet a cambio del resto del Nilo. ¿Ofendimos a la señora de la masacre? Normal que sople la arena. Botrix dice arroba mhinchanin. Bienvenida arroba a la comunidad. Bueno, nivel 17. Un pehabil y bichis. Saludé de año a mutados. Un pehabil y bichis. Vamos a ver qué nos ponemos de habil y bichis. Tras tienda. Puedes comprar equipo de calidad más rara en las tiendas. Estaría bueno. Comprar materiales. Tardos. También con distinto de cazador. Asosínate en cadena. Este es importante. Pero, te falta... Ah, ok. Por tres. Y portador de armas. ¿Será que no espero? La idea. Asosínate en cadena. No creo que esperemos. ¿Qué otra misión podemos hacer? Asosínate. Misiones principales. Esta es de nivel 19. Asesino al escarabajo. Ok. ¿Cómo lo asesino? Aquí está. Nivel 19. Pero yo soy nivel 17. No sé si podré. Entendríamos. Intentémoslo. Nada se pierde. Sí. Nada se pierde. Este sitio está muy vigilado. Congestión con feriado con mi esquema. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Cuatro. Nueve. Seis. 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 Necesito. 3. 4. 3. 4. 2. TSU. Muerte. ¡¿Qué?! ¿Qué es lo que va a matar? ¡Ahí está! Opa ¿Marca? ¿Otra? Yo creo que mi gala es el dinero. Yo creo que soy... ¡Eh! Poetlubri73 dice soy un pajarito te quiero no me olvides me he de sincronizado ya lo iba a confirmar nuevamente tengo que tener matalo matalo ap el perro de no No, 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 no. Confirma la muerte, confirma la muerte, confirma la muerte, buenísimo. Hemos matado al escarabajo. A loas, así. Bien. Así es como un sueño muere. Podría haber levantado algo eterno. Y Gupa habría cantado loas a tus hazañas. Hay cosas que lamento. Todos servimos a algo superior y todos nos debemos a fuerzas mayores. No hay escapatoria. Soy solo uno más en la orden de los antiguos. Esta victoria no te traerá a la paz. No es paz lo que busco. No es por mi alma que estoy haciendo esto. La orden de los antiguos me recordará como el que trajo aguas y levantó ciudades. O el desierto avanzará. Y dispersará el sueño del Etópolis. Votrix dice arroba fortnite pro 73, bienvenida arroba a la comunidad. Hola fortnite pro. Votrix dice arroba da iagram, bienvenida arroba a la comunidad. ¿Qué me ha dado ya uno? No me venció a la escarabajo. La venganza. ¡No! ¡Pensaba que eras un amigo! ¡Te odio! Cuida de él. Trata de hacerme comprender, si puedes. Has traído sangre y muerte a mi casa. Lo ignorabas, pero debes abrir los ojos. Tu esposo era el escarabajo. Él hizo esto. El hombre que torturó y mutiló a tu padre, igual que a muchos otros. Ahora está en tus manos, el criar a tu hijo en la luz, ajeno a la sombra del legado de su padre. Lo siento, hijo mío. Esperemos que este niño no crezca y tome un mal. Adivina, Leila. Ya se ha secuenciado el ADN de Aya. Podrás entrar en sus recuerdos. Muy bien, ahora vamos a... Están bastante fragmentados, pero deberías poder adentrarte en ellos un rato. Camilo sobre tus aguas. Vale. ¡Qué raro! ¡Igual que en la batalla de Salamina, capitán! ¡Estás atrapado! ¡Aquí viene Temístocles! Así es el juego. ¡Mierda! Foxidas, ¿por qué entregamos todo este tesoro? ¡Con tanto oro podríamos retirarnos a lesbos! ¡Sí, es una ciudadana! ¡Oh no, rata del desierto! ¡Si el cofre no llega a Pompeyo, el barco tampoco! ¡Ven, ven, fiel, para la vez! ¡Si es preciso, cruzaremos el Hades para entregarlo! ¡Y recibe el cofre de la matriz de la ciudad! ¡A trabajar, vagos ignorantes! ¡Tamastes! ¡Fiel escudero! ¡Manos a la obra! ¿A qué? ¡Nos contratan para sobornar a Pompeyo! ¡Salvar a una reina! ¡Y ganar una reina! ¡Lo normal para unos mercenarios! ¡Algo que! ¡Sí, son de ese tipo! ¡ closer! ¡No! ¡Fuego de ataque! ¡Bien, sig Jo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alevanza a la vencia! ¡Navega a la costa de Legio! ¡Para un héroe! ¡Como yo! ¡Un héroe de verdad se salvaría nadando! ¡Los veo! ¡No pienso escurrirme por un desagüe por nada! ¡Lo estás haciendo para impresionarme! ¡Veo velas en el horizonte! ¡Esos colores no son de robo! ¡En qué brollo nos ha metido la bendita reina! ¡Naves de Ptolomé! ¡Por cortesía de la Orden de los Antiguos! ¡Qué tratos pueden querer con Pompeyo! Las tropas de Pompeyo darían el trono a Cleopatra Pretenden evitar la alianza antes de que suceda ¡Démonos prisa! ¡Con la meada de Poseidón! ¡El aire parece estar en llamas! ¡Los mares bullen cerca del volcán! ¡Hay que mantener la diferencia si no queremos cofernos! ¡Apele el contra! ¡Lleva mucho silencio ahí! ¡Paraos! ¡Que vean que eligieron al faraón equivocado! ¡Paraos! ¡Paraos disparan! ¡Disporad los escudos! ¡Aumentad el ritmo! ¡Vamos! 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 ¡Presiento más velocidad! ¡Velocidad de galera! ¡Ritmo pausado! ¡Esparad a los veo barcos acercándose rápido! ¡Bien tío! ¡Velocidad de galera! ¡Tirad! ¡Velocidad de galera! ¡Velocidad embestida! ¡Abridlos en canal! ¡Velocidad! ¡A la voz! ¡Velocidad de galera! ¡Velocidad de galera! ¡Velocidad de galera! ¡Ha caído el último de ellos! Noticias de tu Romano de poca fe... Cuidado con tus mofas, capitán! Pompeyo es un aliado necesario y un buen general... ...no hemos navegado hasta aquí para ofenderle o insultarle... ...soy como soy... ...no cambiaré ni por Reyes ni por reinas... Dejé a mi esposa e hijos por ese motivo. Nadie en su sano juicio me aceptaría. Yo te acepto. ¡Todos nosotros! ¡Al ala! Con que me acepten este viento de navegantes me conformo. Cuesta bastante decir adiós a quien no lo hace. ¡Pero no hay otra manera! ¿Ah, sí? Pompeyo estará donde acordamos, en la costa de Tera. ¡Adelante! Oiga, pero sucede cómodo en el lugar, porque Tera también me suena de lo de ese. ¡Rápido! ¡Los embestiremos! ¡Más rápido! ¡Tirad! ¡Velocidad de galera! ¡Rápido! ¡Los embestiremos! ¡Más velocidad! ¡Selú! ¡Voy a disparar! ¡Aumenta el ritmo! ¡Alpairo! ¡Velocidad de galera! ¡Maldita sea! ¡Velocidad de galera! ¡Ahí! ¡Lo veo! ¡Navega al norte! ¡CALMA! ¡Puede haber patrullas más adelante! ¡Ah! ¿Me pides que me aleje de una pelea? ¡Por la mierda de Hades! ¡Claro que no! ¡Pero no quiero morir defendiendo a un romano! ¡Y menos si tiene a sus propios protectores! ¡Mira! ¡Debería subirte a este trirreble! ¡Encajarías! ¡No para! ¡Bombas de fuego! ¡Viste para usar al acercarse! ¡Puede haber patrullas más adelante! ¡Navega a ese trirreble! ¡Puede haber patrullas más adelante! ¡ た ¡No para! ¡No para! ¡Navega a ese trirreble! ¡No para! ¡Vamos! ¡Tirad! ¡Velocidad de galera! ¡Alpino! ¡Velocidad de galera! ¡En la caja, Pompeyo! ¡Arrecia! ¡Hay que pararlo! ¡No deis tregua a esos cabrones! ¡Los destruiremos! ¡O los hundiremos con nosotros! ¡Velocidad de galera! ¡Queda una más! ¡Te has echado valor! ¡Puede que seas algo más que cortesías reales! Vigilas a lengua, ancianos. Verás que se me da mejor la espada ¡Ven! 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 ¡Se unen! ¡Así se juega! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien luchado! ¡Ahora busquemos a ese metrocoites! ¡Nunca he visto de cerca! ¡A un general román! ¡No te preocupes, Aya! ¡Me portaré como es debido! ¡Buenísima! ¡Epicardo! ¡Epicardísimo! ¡Epicardísimo! ¡Oh! ¡Er chama! ¡Wow! ¿Cleopatra ofrece oro para hacerse con mi favor tras ganar en Roma? ¿Eso es para ella la amistad? ¿Qué faz hay en la moneda? ¿Tienen la romana semejante o no? Una alianza con Cleopatra es una unión de poderes. Quiere algo más que un alianza. Busca a un rey. ¡Oh, Dios mío! Valiosa amistad, ciertamente. De acuerdo. Mira que Pompeyo tuvo un cuento con Cleopatra. ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Diosa de la magia y el veneno, la que nos permite respirar y a la vez aprieta la garganta. El símbolo es antiguo. ¡Ah, salí! Los locales ya han saqueado este sitio. Leí sobre un antiguo combate entre Mahajes y Ochus. Creo que fue aquí. Aquí luchó Mahajes y murió a manos de Bagoas, el eunuco y mentor de rodas. Quizá hayas leído mi versión, Kremahani, Viejuti. ¿No? Da igual. ¿Qué fue de la espada de Mahajes? ¿La espada de Ptah? Sagrada tanto para Sekhmet como para Serke. No, pero como he dicho, este sitio está esquilmado. Los bandidos están al norte. Yo no me acercaría. Gracias. Iré al norte. ¡Ah, tenés un problema! ¡Al norte! Pero primero, lo primero. Qué rico. Pues sube. Sude, sube, sube, sube. ¿Aca? Y sincronizamos. La incursión es asado. Miren, está todo organizado. Se organizó todo. Toda la logística, todo. ¿Le está dando el frío? Vamos a hacer, ¿no? Bien. ¿Me puedes hacer el cromograma que se grabar? Vamos a hacer, ¿no? Sarcófagos inscritos con la marca de Serket. Es el escorpión. Pero ¿cuántas muertes necesita? ¿Qué es ese sonido? ¿Voces? ¿Fantasmas? ¿Demonios? Tengo que encontrar el origen de esos cantos. ¿Sino? ¿Jugú? ¿Jeugú? ¿Jeugú? ¿Jugú? ¿El origen de esos cantos? Es el origen de ese acercamiento. ¿Se acercó? ¿Estas el origen de ese acercamiento? ¿Qué es el origen de esos cantos? ¿Eso? Encuentra la entrada de la cueva. La marca de Serketh es la diosa de la magia y el veneno, la que nos permite respirar y a la vez aprieta la garganta. El símbolo es antiguo. Este lugar lleva mucho tiempo abandonado. El símbolo es antiguo. El símbolo es antiguo. ¿Qué insolencia es esta? ¿Quién osa interrumpir nuestra más sagrada obra? ¿Sagrada? He seguido un rastro de muerte. Esta cueva apesta a blasfemia. ¿Es tuya la mano ejecutora? La diosa Serketh es la que nos permite respirar y a la vez aprieta la garganta. Soy su agregón y hago su voluntad. Las almas se eligieron de entre las fes menores, pero estudiamos sus órganos y leemos los signos. Pronto conoceremos el secreto de la inmortalidad de Serketh. Has tenido la última oportunidad de ganar el favor de la diosa. Pongamos a prueba tu inmortalidad. ¡Opa! ¿Qué pasa? No. No, pero ¿qué pasa? ¡Buenísimo! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Espera, espera, espera! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Uh! Esta espada mejor. A ver, equipo. Y esta espada es mucho mejor. ¿Categoría? ¡Muerto! 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 Ah, llegué tarde para salvar a esta víctima. Tú serás la última en este ritual nefasto. Bueno, sí. Y muy bien. Oh, un arte mejor que el que tengo. En el H para acá. Bueno, ahora mi duda es... ¿Qué tenemos que hacer exactamente? Objetivos. Ya matamos al escarabajo. ¿Qué hicimos? Las principales... Este, nivel 20. La hiena. Ve a Giza. Vamos a Giza. ¿Dónde queda Giza? Giza queda acá. Lo más cercano sería... No tengo el viaje aún. Vería acá y... Voy a hacer el viaje hasta allá. Vámonos a Giza para matar a la hiena. ¿Qué? 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 ¡Vamos a la vista! ¡Vamos a la vista! ¡Vamos a la vista! ¡Vamos! ¡Vamos a la vista sincronización! ¡Vamos a la vista! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! Esperemos que no nos... ¿Son como palomeras? Sí, son como palomas. ¿Puntarán mensajes de esos palomas? ¿O por qué tienen tantos palomas? ¿La distintas palomas? ¡Cantos de pain! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y bien? ¿Qué te parece? ¡Mierda! ¡Pues lárgate! ¡Ah! Aún no he acabado. Pero no ves. No tengo nada más que enseñarte. Pero sí que contarme. Sobre la hiena. ¡Ah! Bien. Resulta que... ¡Eso es el artículo más caro que tengo a la venta! ¡Ah! ¡Menuda gracia! Entrega bajo pago. ¿Te llega para hacer el intercambio? Toma, tu ridícula tarifa. ¿Qué puedes decirme? Hiena no es... Su nombre verdadero. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Calma! ¡Calma! Ha sido un intento de... Este fallido. ¿Puede estar? Se llama... Halliseth. Hazme un favor. Unos clientes se llevaron mi caballo tras una discusión. Están acampados en una cantera al sur. Toma mis hombres... Y recupera mi caballo. Entonces te daré lo que buscas. ¡Bah! No entiendo cómo puede llevarse bien Apolodoro contigo. ¿Qué es eso? ¡Es un timado! ¡Me lo conseguirás! Si es que Apolodoro quiere que siga a su servicio. ¡Encuentro el camello perdido! ¿Me voy a llevar este caballo? ¡El caballo nino nino de las dunas! ¡El caballo nino nino del desierto! ¡Escondite de quién te vas! ¡Quintales! ¡Quintales! ¡Uy! ¡Casi lo mataron pe ellos en un momento! ¡Amos caballito! 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 ¿Qué problema? ¿No me encontrar? ¿No se? No. Ya me hubiera. ¿Y eso no? ¡Sí! ¡Ahí está! 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 ¡Op! Oye Uy, ese es algo así ¡Bugueleito! 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 ¡Joder, joder! ¡Ees! ¡Oye, oye, oye! Pero olvido mencionar que sus clientes eran bandidos. Ya salve. Me he llegado Spirit. El caballo indonable. Corre. Corre, corre. Corre, corre. Llegamos. Lo tengo que pagar. ¿Has vuelto? Pero mira que bien. Se te olvidó mencionar que estaba en posesión de unos bandidos. ¿Qué ves viste? Bien. Más fuerte que el mío. ¿No habías dicho que era el tuyo? Sí, sí, claro que lo es. Me has hecho un gran favor, amigo. Ahora cumple tu promesa. Mi palabra es mi palabra. Pero tengo que pedirte otra cosa. Basta de juegos. De acuerdo. La hiena vive en una cueva de esas colinas de ahí. Vaga por el desierto día y noche en busca de sílice. Ve las lágrimas de los dioses. Es mejor no contar lo que les ha ocurrido a los que han interferido. Como esto vuelve a ser otra pérdida de tiempo, no solo mis palabras golpearán tus oídos. Te lo prometo mil veces. No hay razón para enfadarte. Intenta salir con vida. Adiós, Iro. Y lo más cercano que tenemos a ese lugar. Aquí está. No hay nada más cercano. Ah, mira. Tengo que subir acá. Sí, se me ha llevado Spirit. ¡Eh! Este es mi camante! ¡Puedes irte. Puedes robar algo ya robado antes, merez! Tgo. Que resete. Tego. 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 vamos a subir la pirámide dice a ver vamos a subir la pirámide 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 L'angolo que le saw Bueno, está ahí ahí. Buenísimo, un arco muy mejor. Eh... bueno, no. Es mejor el que tengo. Pero ni el rastro de Halliset. Mered no estaba mintiendo. Tendría que averiguar a dónde fue. No, 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 no. Se mataron. Se mataron las hienas y se ríen. Hola, Habuka Gaming. Bienvenido, bienvenida, bienvenida. Aquí estamos, nuevamente. ¿Qué? 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 ¡Oh, oh, mierda! ¡Mierda! ¡Oh! ¡No! Esto será la guarida de la hiena. Pero ni el rastro de Halliset. Mered no estaba mintiendo. Tendría que averiguar a dónde fue. No, no, no. No, no. Tendría que alterarnos. No hay nadaban. No, no. Ni siquiera. No hay nada más que hacer. Hámito que le enchamos. Vamos, gracias dime. ¡Oh, dónde hay unas reinas! y y y y y y ah 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 ¡Suscríbete al canal! Segundo, me toca reiniciar la captura ahora porque no se está escuchando el juego. Vamos la desactivación. Aquí activamos nuevamente. Y ya habéis visto. ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tendrá una de sus mascotas encerrada? ¡Suscríbete al canal! La primera fue jugada a esta hora de cálice, parece que la llama de intención es algo que está debajo de la tumba. Vea la pirámide. ¿De qué salía la pirámide es esta? Sí. Bueno, ya la había escalado. Y creo que hay una entrada por ahí. Me pareció bella. Una entradita, una entradita por ahí. Por ahí. Vienas. Harry se testará dentro. ¿Tú? ¿Quién osa entrar aquí, donde el silencio se ha hecho en ella? Un mech*** que ha subido muchas dunas para encontrarte. Escóndete si quieres, Yena, pero esta tumba no te protegerá. Te exijo que te detengas. Da media vuelta y disculparé esta intrusión. Lo de esta, fue una intrusión. ¿Qué clase de maldad estará tramando? ¿Qué clase de maldad estará tramando? No, no avances más o la sangre es para... ¿Qué sitio es este? Una tumba bajo una tumba. ¿Qué? ¿Qué es eso? Aquí es donde te ocultas, Yena. ¿Qué espantos sucederían aquí? Un lugar tenebroso con una ventana a los dioses. ¿Qué clase de ritual está realizando? Han pasado 95 días desde la gran catástrofe. El sarcófago está decorado por diosas de la madre. Tiene símbolos extraños grabados por doquier. 95 días desde la gran catástrofe. Está un poquito. Sigue caliente. Y un cuchillo ceremonial. Aquí hubo un sacrificio. Sigue caliente. Y un cuchillo ceremonial. Aquí hubo un sacrificio. Hola, Business Daddy. Bienvenido. Una historia que grabamos. Halse dibujó aquí estos símbolos. ¿Intentaba descifrar su significado? Lo intentamos. Ofrendas a Osiris. El protector de los muertos. Creo que ya sé lo que Halse trataba de conseguir. Halse hacía un ritual. Comenzó invocando a Osiris con ofrendas. Mató a sus presas con un cuchillo. Guardó su sangre con un oscuro propósito. Intentaba aprender estos símbolos. Debió encontrarlos aquí. Después de aprenderlos, los grabó aquí. Y finalizó el ritual con una última oración sobre el sarcófago. Halse trata de devolver la vida a Halse. Pero ¿quién yace aquí? ¿Quién yace aquí? Un niño. ¡Mi hija! Botrix dice arroba 4m guión bajo a guión bajo n. Bienvenida arroba a la comunidad. No oses pronunciar mi nombre. Los labios de un blasfemo como tú no son dignos de él. Soy una buena madre. ¡Pelea, pelea, pelea! ¡No eres digno rival, rata! De repente estaba allá, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No eres digno de todos aquellos que han venido antes que tú! ¡Ven! ¡Enfréntate a mí! ¡Tu sangre será parte de la resurrección de mi hija! ¡Te enterraré en la leche! Fomenta de arena inminente. ¡Ahora te enseñaré lo que les ocurre a los que profanan la tumba de mi hija! ¡Pelea! 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 ¡Me estoy quemando! ¡Ah! Llegué. ¡Mátala! ¡Estás buscando lo imposible, Jalisset! ¡No hay magia que pueda hacer volver a nuestros hijos! ¡No hay magia que pueda hacer! ¡No hay magia que pueda hacerla! ¡Es verdad! Hago el recinto de descanso de ese intruso. Los dioses están involucrados. No puedes vencerme, Medjay. Ven y da la cara. ¿Tú eres la que se escapa? No, 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 no. No, 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 no. ¿Paseo ya entre los muertos? Un justo final. Mancillas a los muertos y das alas a los asesinos de mi hijo. Todo puro egoísmo. No. Solo reuní a Silice para alimentar la piedra mágica de los que vinieron antes. Lo has visto, ¿verdad? Solo había que aprender los símbolos. No era para nosotros. Ahora no tiene importancia. Quise proteger a mi hija, viva y muerta. Y he fracasado. Osiris, permite nuestra reunión. Está sola en el campo de Funkos. Hola, Arcturus. No tiene que permanecer por siempre en la Duarte. Solo quiero estar con ella, por favor. Ojalá encuentres a tu hija en el más allá, Haliceth. Que el señor de la Duarte te guía. Número 19. Ah, sí, ya tenemos los puntos suficientes. Tengo tres puntos de habilidad, sí. Asesinato de cadena. Epicardio. Inventario. No. Ok. Equipo. No por ahora. Objetivos. Misión. Principal. Ok, 21. La máscara del lagarto. Viaja mentis. ¿Dónde queda mentis? Me enfisquea por aquí. Ok. La más cercana que tengo es esto. No puedo. Ok. Ah, perfecto. No lo tengo descubierto. Lo más cercano que tengo sería... Este. No. 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 Peña. No. No. No, 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 no. Comando un canal loop page, comando un tutorial, comando un tutorial. Asians, subjetos, subjetos. Aquí hay unos básicos muy grandes que untuk anda, se n Shorto, hay dos podemos. F月 khaballi Underwaterstate Betejar Dancing ¿Dónde están los palomas? ¿Dónde están los palomas? Tal parece que sí ¡Ay no! Otra vez me toca iniciar Tengo un segundo ¡Reiniciamos! ¡Hola Artico! ¡Hola Sub Expression! ¡Bienvenido! No sé cuánto estás acá y no me había dado cuenta Sub Expression ¡Más allá sincronización! ¡Eh Ricardo! Sincronización ¡No! ¡Me maté! ¡Me pegué la mata! Hice el salto de fe! Erran Hice un salto de fe... fey Salto de fey Salto de fey Salto de fey Bueno ya quedo... Ya quedo ahí Un camino Y la... ¡Camellias, que mal errotas! ¡Shhh! ¡Camellias, que mal errotas! ¡Si! ¡Camellias, que mal errotas! ¡No! ¡Camellias, que mal errotas! ¡Le mandala! ¡Le mandala! ¡La camilla! pero sí porra porra ya casi llegamos ya casi llegamos apartados ahora yala yala ¿como se ve? ¿o qué? ¡¿qué? ¿qué? 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 Debería hablar con Pashirimta ahora mismo. Seguro que está en el gran blog. Hola con Pashirimta. Pero antes quisiera obtener. Esa es un problema cesado. ¡Uy! 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 ¡Qué mierda! ¡Uy! ¡Qué mierda! Estoy de ñorque. Andando de patrón. Vencys. Es Erdova. Pero apesta a campo de combate. O a tumba. ¡Gracias! 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 Esa es allá arriba, ¿no? Parece. Templo de... ¡Está! ¡Está! 43. Se puede apesta. Hacemos la sincronización. Muy bello, muy hermoso. Y hay otra por aquí. Todavía viste... 4, 5, 5, 4, 5... ¿4 menos? Pero bueno, no. No, no, no. ¿Por qué? ¡Me puedo morir! ¡Nooo! Se apareció. Queda sin piernoscas. Con mis saltos de freno. ¿No ha fallado o no ha fallado? Ciudad de dioses de azarca. No tocando. Por aquí nois... Por aquí nois... ¿Qué historia nos contará? No, Miloto, no digas esas cosas. Debo visitar al vidente. Déjame en paz. No, Miloto, no digas. Silencio. El aire está emponzoñado. El toro apis casi moribundo. Los dioses nos abandonan. La gente necesita que sea su guía, pero yo estoy igual de perdido. ¡Pash! ¡Papis! ¡Cuánto te hemos agraviado! ¡Pash! La maldición llega hasta mi propia casa. Mi esposa, Tanjote, ha abortado tres veces este año. Vuelve a estar embarazada, pero... ¡Si pierde un cuarto! Investigaré la maldición. El vidente puede ayudar. Su casa está al sudoeste. Si los dioses son responsables, estaré contigo mientras nos fulminan. No, hazle. bien ¡Crece, oh luz! ¡Acércate, oh luz! ¡Hijo! ¡Por fin has venido! ¿Quién es este? ¡Es el Libertador! ¡Largos años he esperado su llegada! ¿Qué? ¡A tu! ¡Ayúdame a alejar a mi hijo de la muerte! ¡Sigamos bastante con el ritual! ¡Acércame el caldero! ¡Soy el maestro secreto! ¡La forma del alma! ¡El pasado! ¡Sotis! ¡Revélate aquí y ahora y responde sin calumniar! ¡Abre bien los ojos! ¡Emerge de la corriente! ¡Exenta de humedad! ¡Sotis! ¡Que abran sus ojos! ¡Abre bien los ojos! ¡Qué! ¡Que lo que se va a bailar! ¡Lo han trojado! ¡No! ¡Las trojas! ¿Y ahora qué? ¿Soy una sacia? No sé, está como negro, ¿no? ¿Qué es esta delicia? No, no, ¡qué espectacular! Para cobrar de manera inmediata. Oiga, muy bueno eso. El devorador de almas. Devoran esto. Oh, guardianes de la puerta, que protegéis el umbral, que tragáis almas y que engullís los cuerpos de los muertos. Lo que he recorrido, las cosas que he visto, soy uno de los vuestros. La balanza. La balanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Pelea épica se viene! ¡Anumis, dios de la muerte! ¡Me ha envenenado! ¡Veneno! ¡Puedo herir a Appen! ¡Barro los cielos con el arco que he tomado! ¡No! ¡Carma! ¡No! ¡No! no te vas a comer mi corazón No, sincronizado. F. ¡Puedo herir a Aper! ¡No te vas a comer, mi corazón! 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 ¡No te vas a comer! ¡No te vas a comer, mi corazón! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Venga, gracias! ¡Para hablar de tu verdadera visión, Ven a verme en el momento adecuado Ah, gracias Ok Y nada Muchísimas gracias a todos Espero les haya gustado, haya sido de su agrado Nos veremos en un próximo directo Y bye carito gamer, gamer darkero Si sabes que estás Arigato sayonara Ni no ni no ni no ni no Chao a todos, nos vemos en otro Directito, no ni no ni no Bye